Un hombre que se encontraba en China fue operado por un doctor especialista que en el momento del procedimiento estaba en Italia. ¿Cómo es esto posible? A través de la telecirugía, la cual tuvo un avance muy importante a principios de junio. El doctor Shang Shu operó a través de un robot quirúrgico a un paciente con cáncer de próstata. Esta fue la primera cirugía intercontinental. En México, el doctor Michel Ruiz Suárez, cirujano ortopedista, fue el encargado de realizar la primera cirugía de realidad mixta en 2020, mientras tenía conexión con doctores de Brasil y Francia. Ellos podían ver la operación a través de unas gafas denominadas HoloLens. Todo esto mientras los alumnos del cirujano observaban el procedimiento. Entonces en este caso yo tenía puesto el HoloLens durante la cirugía y estaba conectado con una aplicación para que ellos se pudieran conectar y estar viendo lo que yo estaba haciendo. Aunque parecieran unas gafas de gamer, lo cierto es que no son iguales. La diferencia entre la realidad virtual y la realidad mixta es que en la realidad virtual uno se pone los lentes en frente y es un ambiente virtual inventado. Uno no puede ver qué está pasando fuera de lo que está proyectado por los lentes. En la realidad mixta no. En la realidad mixta uno se pone el aparato y uno está viendo el ambiente real, pero al mismo tiempo está proyectando algunos elementos o algunos hologramas que son virtuales, que no existen, para poder interactuar el ambiente real con algo virtual. A pesar de que ambos avances son positivos, tanto el de la cirugía robótica y la realidad mixta para el desarrollo de la telemedicina, el cirujano ortopedista afirma que esta tecnología aún está en progreso. Yo creo que ahorita estamos en un momento como de pruebas beta todavía, ¿no? Todavía no está la tecnología como para ya hacer esta cirugía o estas técnicas de forma rutinaria. Yo creo que todavía estamos en un momento donde estamos un poco en el ensayo error. Estamos viendo que la tecnología da muy buenas oportunidades, pero pueden presentarse todavía algunos detalles técnicos que a lo mejor imposibilitan que se pueda dar esta cirugía en tiempo real. En este tipo de operaciones el internet es crucial. Las cuestiones técnicas es que sí necesitamos primero un quirófano que tenga una muy buena red de wifi. Entonces para poder hacer esta transmisión en vivo, donde suceden muchas cosas simultáneamente, donde tenemos que estar transmitiendo la cirugía por las cámaras del HoloLens, pero al mismo tiempo necesitamos que las otras dos conexiones estén estables. Otro de los retos que señala el especialista es la falta de guías clínicas para esta nueva tecnología. A nivel mundial todavía no existen ni siquiera guías clínicas, que son las que utilizamos los cirujanos, los médicos, para poder guiar nuestra práctica clínica diaria. Todavía no existen guías del uso ni de cirugía robótica ni de realidad mixta. Entre las ventajas más importantes con la aplicación de estas tecnologías está la enseñanza, que acorta distancias y tiempos. Además afirma que de existir los recursos, con ellas se podrían realizar cirugías en comunidades lejanas. Aunque también destaca que los robots quirúrgicos son muy costosos, pues rondan el millón de dólares, por lo que se convierte en un aparato poco accesible.